Amigos, este vídeo es una colaboración con Repelvite, Nerf Super Soccer y sus pulseras Lanza Agua. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Te toca! ¡Eh! ¡Toma! ¡Muy bien! Toco el piano... ¡Uy, Leo! ¡Espera, espera! Hay muchos mosquitos, ¿no? Es verdad, Miquel, hay muchos mosquitos. ¡Los mosquitos, qué pesados son, eh! ¡Estoy lleno de mosquitos! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Que viene por allí! ¡Ole, ala de mosquitos de la vista! ¡Ole, ala de mosquitos! ¡Invasión de mosquitos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre, el mosquito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cerrar, cerrar! ¡Cerrar, cerrar! ¿Qué es eso? ¡Oleadas gigantes de mosquitos! ¡Muchos mosquitos! ¿No se ha visto, Leo? ¡Pues sí! ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo. Sí, porque si no, no podemos salir fuera. Tenemos que tramar un plan. Buena idea, Leo. Yo estoy lleno de picadas, ¿eh? No. Me han picado por todas partes. A mí también en las piernas. ¡Tengo una idea! ¿Podemos ir a ver al profesor, ¿no? Buena idea, Miquel. Seguro que el profesor nos puede ayudar. Muy buena idea, chicos. Mientras nosotros iremos cerrando puertas y ventanas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, no me gustan los mosquitos. Me pican. ¡Profesor, profesor! ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasa, joven Miquel y joven Leo? ¡Viene una oleada de mosquitos! ¿Qué decís? ¿Una oleada de mosquitos? Bueno, tranquilos. Podría ser mucho peor. Pero, profesor, ¿qué hay peor que los mosquitos que te pican? Mucho peor que los mosquitos es el abejonejo. ¿Pero qué es eso? ¿El abejonejo? Mirar, chicos. Casualmente estoy estudiando un espécimen de abejonejo. Lo tengo aquí. Bueno, no se le ve tan peligroso. No hace nada. Bueno, no se le ve peligroso porque está contenido por este concentrado de citronela. Profesor, necesitamos que nos prestes el rayo modificador de moléculas. Bueno, joven Miquel, joven Leo. No creo que con el rayo modificador de moléculas consigáis hacer nada. Porque su rayo es un espectro muy amplio. Y los mosquitos son muy pequeñitos. No los alcanzaríais. Yo creo que lo mejor para este caso es... Que utilicéis una pulsera rápida, ¿viste? En el Super Stalker lanzadora de agua para mantener a raya a esos mosquitos. Tomar, Miquel. Aquí tenéis una. Dos. Y aquí tienes otra, Leo. Llenarlas de agua, apuntar a los mosquitos y lanzar. Vale. Vale, Leo. ¿Estás listo? Sí. Bueno, amigos. ¡Suscríbete al video de hoy! ¡No! ¡Vaya! Profesor, no ve. Leo, ¿vamos allá? Sí. ¡Vamos, Leo! ¡Sigan los brindos! ¡Ay, vaya chicos! Se me olvidó decirles que se me han escapado unos cuantos abejo-orejos. Que tengan mucho cuidado que son peligrosos. ¡Ay, qué desastre! Espero que Miquel y Leo encuentren una solución pronto. ¡Rápido, Brunito! ¡A tu fortaleza! Aquí estarás a salvo. Y los mosquitos no podrán contigo. ¡Protegido! ¡Bunito! Tranquilo, aquí está mamá para defenderte. ¡Ay, cierra aquí, cierra aquí! ¡Que no entre ninguno! ¡Ay, cariño! Hay que... Hay que extremar las precauciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Cariño, tenemos que aguantar hasta que lleguen Miquel y Leo. ¡Uy! ¡Espero que no tarden! ¡Eros menos tuve en risco! ¡Vale! ¡Qué bien! Pero papá, ¿qué haces así? ¡Ay, hay que protegerse de los mosquitos! ¡Pasar por adentro! ¡Te van a picar! Esta tela me da un poco de alergia. ¡Ay, Kiko! ¡Vaya, otra vez me ha pasado lo mismo! ¡No, tranquilo, papá! ¡Venimos preparados! ¿Ah, sí? ¿El profesor no ve? ¿Os ha dado algo? Sí, papá. Tenemos estas pulseras para asustar a los mosquitos. ¿Y cómo funcionan? Muy fácil, mamá. Recargamos con el agua, apuntamos a los mosquitos y... ¡Agua! En vez de fuego, agua. ¡Agua! Muy bien, pues todos a la batalla. ¡Vamos! ¡Sí, papá! ¡Agua, agua, agua, agua! Vale, Leo, primero hay que recargarlas. A ver, más abajo. La mía ya está, casi llena y ya está. Ahora me toca a mí. Ponemos el tapón. ¡Ya está! Y ahora ponemos el tapón. ¡Muy bien, Leo! ¡Ya tenemos que irse a pulseras a la toma de agua! ¡Sí, a la batalla! ¡No! ¡Ay, qué buena! ¿Cuántos mosquitos, eh? Hay un montón de mosquitos, ¿eh? Sí, sí. Tengo una idea. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Vale, a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Cuidado, Leo! ¡Hay un montón de mosquitos! ¡Toma, toma! ¡Oh, ahí hay otro! ¡Mica, lo estamos consiguiendo! ¡No, Leo! ¡Mira lo que viene por allí! ¡Sí! ¡Cóbrate! ¡Sí, no! ¡Pasa! ¡Ya son nuestros! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí! ¡Muy bien, Leo! ¡Creo que lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Uh! ¡Mica, pero qué ruedas es ese! ¿Pero qué es aquí? ¡Es enorme! ¡Soy los aves colegas! ¡Lecos! ¡Son demasiado, Leo! ¡Venga, necesito recargar! ¡Yo te cubro, Leo, corre! ¡Corre, Leo, recarga! ¡Vale, yo también voy a recargar! ¡Leo, hay un montón! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos perdidos! ¡Tranquilo, chicos! ¡Vengo a ayudaros! ¡Voy a por ellos! ¡Mira, Leo! ¡Por ahí viene papá! ¡Sí! ¡Lo está consiguiendo! ¡Sí, sí! ¡Muy bien, papá! ¡Ánimo! ¡No, sí! ¡Cuidado, papá! ¡Agua! ¡Ya son nuestros! ¡Se retiran! ¡Se retiran! ¡Sí! ¡Mamá, lo hemos conseguido! ¡No, no, no! ¡Mamá, lo hemos conseguido! Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy de la invasión de los mosquitos. Vení a soler a los gigantes, ¿eh? Pero no lo hemos mentido, ¿eh? Partía que no, pero lo hemos mentido, ¿eh? Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Sale bien? ¡Uy, pero qué hace aquí, Brunito? Es que es muy pesado y mamá no puede grabar con él en brazos. ¡Ay, Brunito, que tú también te lo estás haciendo en el video! A él le gusta salir en el video también, ¿a que sí, Brunito? ¿No estamos falsos, no, Brunito? Es que es el laboratorio del profesor, ¿no ves? Luchas luchas, ¿no? Los efectos especiales. ¡Eh, hola, Paco! ¡Hola, Manuel! ¿Cómo te da la vida? ¡Muy bien! ¿El trabajo? Bueno, aquí estoy picando a la gente. ¡Yo también! ¡Vamos a picar a alguien! ¡Sí, he visto por ahí mis niños! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Paco! ¡No te pican! ¡Manuel, para allá! ¡Paco, de tú también! ¡Ay, que nos enredamos! ¡Toma falsas!